Madre sonámbula, dormía con su bebé, por favor, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Si tú eres de esa madre que duerme con sus bebés, que duerme con sus hijos, por favor, tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Mira esta madre, es sonámbula, la persona sonámbula no sabe que es sonámbula. Por favor, pongan a sus hijos en su cuna a la hora de dormir, no importa si tú tienes mucho sueño, mucho sueño. No te duermas con tu bebé en la cama, después que terminas de darle el pecho, de hacer cualquier cosa, ponlo en su cuna. Ponlo en su cuna, en su cuna, no sabemos si somos sonámbulos, el sonámbulo no sabe si es sonámbulo. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Presta mucha atención a lo que va a hacer esta madre que duerme con su bebé en su cama. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Miren, 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 miren. Imagínense que la bebé estuviera ahí de este lado. Mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar. Presta mucha atención, eso es para que tú aprendas. No duermas con tu bebé en tu cama, ni tampoco dejes que nadie duerma con tu hijo o tu hija en su cama. Mire, presta atención, presta atención a lo que va a pasar a continuación. Esta madre no sabe que es sonámbula. Mire, 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 mire. Presta atención a lo que va a pasar a continuación. Presta atención, ya empezó a mover la otra mano. Empezó a mover la otra mano. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Ponga en cámara, ponga en cámara. Si no sabes que eres sonámbula, o si eres, deja tu móvil grabando toda la noche para saber. Tu bebé podría estar en peligro. Tu bebé podría estar en peligro. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Tomen esto como ejemplo. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Mire, 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 mire. Mira, 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 mira. Mira, imagínense que la bebé estuviera ahí de este lado. Pero presta atención a lo que va a pasar. Presta atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Presta mucha atención. Aprendan con los bebés no se duerme en la cama. A los bebés se les hace dormir y se les pasa para su cuna automáticamente y luego te duerme. Presta mucha atención a lo que está pasando. Presta mucha atención. Esta madre soltera dormía con su bebé en la cama. No sabía que era sonámbula. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Mira cómo ella está, está durmiendo, pero mira lo que va a pasar ahora a continuación para que usted aprenda. Mire, 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 mire. Empezó a mover la otra mano. Ay, Dios mío. Empezó a mover la otra mano. Presta atención a lo que va a pasar a continuación. Mira, 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 mira. Presta. Parece como si es. Mira, 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 mira. Mira, presta atención, presta atención, presta atención. Mira, 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 mira. Y ahí, pa, vuelve y se duerme. Vuelve y se duerme. Ahora mira lo que ella va a hacer. Por eso, ay, Dios mío. Con los bebés no se duerme en la cama. Bebes, automáticamente que tú termines de darle el pecho, lo que tengas que hacer, pásalo para su cuna. Por favor, por favor, por favor, no duermas con tu bebé en la cama. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Para que puedas tomar eso como ejemplo. Presta atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, presta mucha atención. Presta mucha atención en estos momentos a lo que va a pasar a continuación. Presta mucha atención, mira, ella está dormida Pero se levantó de la cama Se levantó de la cama dormida No sabe nada de lo que está pasando Presta mucha atención, mira los ojos cerrados Todo, presta atención a lo que esta madre va a hacer Ay Dios mío, por eso que pasa la cosa Con los bebés no se duerme en la cama ¿Cómo es que hay que decirle? No se duerme con bebé en la cama Presta mucha atención a lo que ella va a hacer Presta mucha atención No sabe, no está consciente No está consciente de nada No está consciente de nada Presta mucha atención Mira, 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 mira Mira, 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 mira Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora Presta mucha atención, mira, mira Mira como está masajeando la cama Presta mucha atención a lo que va a pasar Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación Mira, 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 mira Presta atención a lo que va a pasar ahora a continuación Mira, mira, mira como agarra a la bebé Por eso no duerma con su bebé en su cama Mira, 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 presta atención, presta atención.